El día de hoy los restos del actor Octavio Caña llegaron a su natal Tabasco, en donde miles de personas esperaban el cortejo fúnebre para victorear los restos del actor y despedirlo entre porras, aplausos y gritos de justicia para Benito. Por lo anterior, te invito a que juntos veamos las siguientes imágenes que se están volviendo virales y que estoy seguro te consternarán. ¡Gracias! ¿Cómo lo recuerdas? ¿Siempre lo veías en vecinos? ¿Te gustaba su personaje de Benito? Sí. ¡Pidimos justicia! ¡Está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Benito! 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 gobernado a todo México y todos exigimos que esta situación no quede impune. Por mi parte es todo, yo te invito a que me dejes aquí en los comentarios qué opinas de esta situación al respecto y también te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda que yo soy Ricardo Adame, hasta la próxima.